En 2001, el actor Vince Vaughn fue arrestado en Wilmington, Carolina del Norte, por una pelea en un bar, en la que el actor Steve Buscemi resultó apuñalado. Foto tomada de la web, el actor Vince Vaughn fue arrestado la madrugada del domingo por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. De acuerdo a CNN, las autoridades indicaron que Vince Vaughn fue detenido a la una de la madrugada, en un punto de control ubicado entre Prospect Avenue y Artesia Boulevard en Hermosa Beach, California, de acuerdo con el sargento Matt Sabosky del Departamento de Policía de Manhattan Beach. El sargento Sabosky dijo que Vaughn fue arrestado tanto por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas y por resistirse, retrasar u obstruir a los agentes. El actor iba acompañado de un amigo, mismo que también fue detenido por intoxicación en público. Vaughn y su pasajero fueron trasladados a la cárcel de Manhattan Beach, la cual ya abandonaron, no había detalles sobre un pago de fianza. Nuevas imágenes de La Casa de las Flores, la serie de Netflix que protagoniza Verónica Castro Cabe señalar que no es la primera vez que el actor norteamericano se ve envuelto en un escándalo de este tipo. En 2001 fue arrestado en Wilmington, Carolina del Norte, por una pelea en un bar, en la que el actor Steve Buscemi resultó apuñalado. Tras lo sucedido, Vaughn fue detenido por asalto, pero luego los cargos en su contra fueron retirados. El actor viene de protagonizar la película de acción Braulings El Block 99, en la que personifica a un ex-boxeador que lidera un motín en una prisión después de haber sido encarcelado. Optima